Bueno, como ven mis amigos, estamos aquí caminando por los terrenos del campo de Armando Cáñez Córdoba esta mañana de domingo 2 de agosto del 2015, en el primer encuentro de la final entre un gran equipo, nuestros agroquímicos de Cherrios, miren que bonito estadio tenemos, y el que no, que alce la mano. Las gradas todavía lucen solas, pero en 5 o 10 minutos estarán abarrotadas en este Juan José Ríos, Armando Cáñez Córdoba, nuestro estadio de béisbol, béisbol, béisbol.